Sigue avanzando por favor, la gente de Itacubas El sonido de la batucada, la verdad, es contagiante, sí que es contagiante Si se anima, si quiere ganas, si quiere vivir el carnaval Y si le acompaña haciendo palmas, vamos Este es Fray de Carnavales en la carrera Sigue avanzando la gente de Itacubas, vamos, adelante ¡Gracias! ¡Gracias!